Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Hoy estoy aquí en un techo que estéticamente es bastante bonito Madre mía, ese tío, ese yo sí que se ha comido el cemento ese de una manera muy estética Bueno, en fin, estaba aquí con una carrera Madre mía, tío, quitaos de mi camino, contenedores de mierda Vale, y nunca mejor dicho, jaja, contenedores de mierda lo pilláis, ¿no? Bueno, a ver, eh, quiero ganar esta carrera ¡Joder, hermano, la peña, tío! Pero... no, sí, espérate, espérate que todavía... Madre mía, bueno, algún día de la vida conseguiré pasarme esta zona de la carrera Vale, espero no comer mal otra vez los contenedores, vale, estupendo En fin, pues lo dicho, estamos aquí en un parkour El parkour todavía ni ha empezado y ahí ya me he trabado mil años Madre mía, no sé cómo... ¡No, no, 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 no! Y me paso, tío, si es que soy retrasado Si es que soy tonto, tío, o sea, es que no sé para qué acelero tanto Con lo fácil que es ir despacito y calculando el salto, ¿sabes? Como una calculadora que calcula las cuentas Pues no, yo tengo que cagarla ¡Ojo! Vale Eh... Si se quitan, a lo mejor consigo subir y todo Creo A ver ¡Hop! ¡Hop! Vale, espérate, espérate, espérate Hay que hacer la técnica de... Madre mía A ver, chicos Esto en realidad está tirado Lo que pasa es que... Ahí está Hay que subir un pelín más Y ahora salto lateral ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Pero qué control! Vale, y ahora aquí tenemos... Una subida un poco... Madre mía, tío Que mete espasmo en la biciesta Ahí está Ahí está Vale Lo tenemos, ¿eh? ¡Hop! ¡Hop! ¡Sube, sube por tu... ¿Qué? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Por qué se cae? ¿Por qué se cae? ¿En serio? ¿Qué ha pasado? Yo creo que se me ha cagado una paloma en la cabeza Y se ha asustado el tío Y se ha cayo por eso Porque otra explicación Sinceramente no la encuentro Vale, espérate Que empiezo otra vez desde el principio Porque me la acabo de pegar A ver, chicos Yo sé que... Ahora mismo estáis todos nerviosos No en plan ¡Dani, tío! Te acaban de adelantar Ya lo sé O sea, ya me he dado cuenta ¡Madre mía! Los tubos estos ¡Qué, qué, 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 qué ¡Qué madre mía! Son más difíciles de pasar que... Que un examen de conducir Con un examinador cabrón ¡Ojo! ¡Hop! 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 Vale, ahora no me he muerto Estupendo Bien ¿Cuántos llevamos? 4 puntos de 13 ¡Madre mía! Pero si falta la vida ¡Ojo! ¡Uy, chaval! Como me subí aquí arriba ¡Impresionante! Saltamos para el lado Cuidado con no caernos Ahí está Y yo juraría Que... Nos hemos escapado Sí Creo que no me sigue ni el tato ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! No llego a que no ¡Oh, sí! ¡Madre mía! Nunca me subestiméis, chicos ¡Nunca me subestiméis! ¡Nunca subestiméis a la gran bestia ¡Dani Repniana! ¡Uah! Chaval ¡Dani Repniana! Tiene nombre de Narnia Bueno, no es que tenga nombres Que rima, ¿sabes? Entonces, al rimar, pues... Me entiendo, da igual Yo me entiendo No, en realidad no me entiendo ¿Para qué nos vamos a mentir, no? Pero bueno ¡Ojo! Vale Esto está tirado ¿Para qué nos vamos a mentir? ¡Hop! ¡Madre mía! La cinemática épica Impresionante Vale, por aquí Hay que bajar para abajo, tío Hombre, es que bajar para arriba Es un poco difícil, ¿no? Digo yo No sé ¡Vamos! Buena curva Ahí comiéndome toda la columna ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos! Vale, por aquí Y creo que ahora Lo que hay que hacer básicamente Es saltar por aquí Ahí está ¡Madre mía! Que me he comido todas las chimeneas Vale, estupendo 11 puntos de 13 Esto está hecho, ¿eh? Esto está hecho, compis Ahí está Ahí está Ahí lo llevas, compañero Cuidado con el techo aquí Que me puedo dejar la cabeza en el puente ¿Vale? ¡Hop! ¡Vamos! Bueno, chicos Esto está hecho, ¿eh? Esto está más que completado Cuidado Vamos Vamos ¡Venga, ni cracks! Si consigues subir, mejor ¡Hop! ¡No, no! Venga, todo loco Pues nada, chicos Vamos a tener que desaparecer Este final parece que es complicado, ¿eh? ¡Cuidado, señora! Chaval, la señora que Que le he visto un poco el cocote de peinar Y he dicho, mira Voy a hacerte el favor, ¿sabes? De darte con la rueda de mi bici en tu cabeza Para peinarte el cocote Si es que en realidad soy buena gente Lo que pasa es que La gente no No lo ve, ¿sabes? En fin Saltamos por aquí ¡Hop! Vale, vale ¡Hop! ¡Hop! Lo tenemos Bueno, chicos Esto ha sido todo Ha sido un parkour un poco pocho La verdad, todo hay que decirlo Así que nada Pues like, favoritos Suscribiros al canal si todavía no lo estáis Seguidme por Twitter, por Instagram Y por Facebook Que lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!